Hola chicos a todos, muy bienvenidos a un nuevo video de este canal, aquí se llama Turri y yo sufro el canal, donde tú rías y yo sufro, hoy día vamos con algo maravillosamente retro, le vamos a poner, dime Nacho, esto se llama SCP Containment Bridge, quienes lleven ya muchos años en este canal sabrán que este es uno de los juegos principales que yo jugué en mis años de joven suelo, allá en la casa de Antofagasta, y hoy día vamos a retomarlo, ¿por qué? porque me imagino que lo han actualizado increíble, presiona F5 para guardar, ok, ok, guardado, y me acuerdo que esto comenzaba un poco diferente, ok, ahí están los dos muertitos, vamos nomás, con tranquilidad, ¿qué hay acá? Oh, 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 oh ¡Ah! 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 ¡Ahí voy a guardar! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡Está todo cerrado! ¡Está todo cerrado! ¡What! 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 ¿Y allá? Ok, la única que estaba abierta era la que menos quería que estuviera abierta ¡Pero está bien! ¡Ah! 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 ¿A dónde? Ay, motherfucker. Motherfucker, graba. ¡Oh! I feel the tension. I feel the tension. I feel the fucking tension. What is that? Necesito una keycard. Necesito una keycard. ¡Oh, mierda! Ábrete. ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué le pasó? Peligro. No pasar cuando la puerta Tesla está activa. Eh... ¡Oh! Ok. Morí. Ni siquiera... Ok, no importa. Yo estaba por allá. Y ahora voy para acá. Nadie va a evitar que yo avance por aquí. Ok. A ver. ¿Qué hay por acá? Nada que vaya a encontrar interesante. ¿Eso qué era? ¿Qué era? Ok. Uno. Oh, ya. Ahí está como mensaje. Una música tranquilizadora para mí en este momento. Ok. Ok. Parece que nada. ¿Y esto? Ok. Lo vamos a leer después. Perfecto. Tranquilidad. ¿Y esto? ¿Qué? ¡Oh! Necesito un ítem, concha de la lora. Necesito un ítem. Por favor. Luz para de irte. Voy a dejar las puertas abiertas. Las que ya investigué. Las voy a dejar abiertas, ¿ok? Las que aún no investigo van a estar completamente... Ok. Aquí ya estuve. Pero esta la vamos a cerrar por si acaso, ¿ok? Así que... Tranquilito. Avanzamos por acá. Ya. Perfecto. Creo que llegué a un lugar distinto. Creo que lo hice. La música mierda. No hay nada cerca, pero la música igual me produce una tensión innecesariamente grande. Ahora voy a grabar. Me iré corriendo de aquí. Ok. Ahí hay más documentos. Hay una batería. Y canto por los nervios que produce estar aquí. Voy a dejar esa puerta abierta por si acaso. Estoy llegando a lugares que no logro comprender. ¿Eso qué era? ¡Uh! ¡Level 1 keycard! Empty cup. Ok. Vasito vacío. Avanzamos nomás. Zapa, 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 zapilion. A ver, voy a hacer algo rápido. Me voy a devolver porque creo que acá había otra cosa interesante para mí. Puede que hayan más ítems. Y eso es algo que tengo que saber aprovechar en este momento. Oh, este laberinto es terrible, güey. Ya. Nada. WHAT? ¿Qué sonó así? Bueno, estoy infinito Ok, parece que es infinito ¿Qué mierda sonó así? Ok, sí, parece ser bastante infinito Así que no hay caso Muy bien Y aquí yo ya había estado O aún no Ya, sí, esa puerta la conozco Ok, acá hay un acceso al nivel 1 No, a ver, ¿qué dice acá? No, parece que esta no No le hace tampoco Parece que tengo que ir a otra parte a buscar la keycard Pa, 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 pa ¿Dónde, dónde, dónde voy? Concha la lora Ahí está el SCP No quiero verlo más No, aquí no Oh, mierda, está ahí, güey Che, tu madre ¡Está ahí! Yo me quiero ir Ay, no sé qué hacer Ah, fuck Ok, voy a abrir Voy a guardar Y simplemente lo voy a quedar mirando Y me voy Ay, no Ay, no ¡Pero si no estaba ahí! No estaba ahí, güey Yo vi que no estaba ahí Ya, mejor voy Por acá Y veremos Voy a grabar antes, sí Porque tengo un poco de miedo Y esto dice AS User Password Server Ok, perfecto Dios mío santo Aló Aló ¿Hay nadie por acá? Ok, pareciera que no hay nadie ¿Qué suena así? Me voy Ya, no entiendo Cómo lo voy a hacer Me lo voy a jugar nomás Voy a grabar Sí, antes Va a ser algo arriesgado Voy a darle la vuelta ¿Por qué sigue ahí? SCP, ven Ay, se fue No, ahí está Mierda Mierda Ok, voy a guardar Aló ¿Se fue? Ok, parece que se fue Ahí está Vamos a cerrar la puerta Adiós, SCP Amigo mío del alma No es tú, soy yo Yo me fucking voy Yo me puta Largo de acá ¿Qué era eso? Voy a guardar acá La puerta está más cerrada que ella Ni siquiera pude mover un puto músculo por la mierda ¿Por qué SCP me hace esto, weón? Ok, ahora sí vamos a continuar, chicos Y amigo SCP, ¿dónde estás? ¿Estás por acá? Fuck, 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 fuck Venga mi guagua Venga mi guaguito, chiquitito ¿A dónde te llevo? ¿Por acá? Eso, venga por acá Tranquilo Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien Venga pa' acá Venga pa' acá, mi amor A ver Ok, ya lo tenemos acá Ok, debo correr, 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 en reversa a la Michael Jackson Muy bien, ahora sí, guardamos Y nos vamos a la mierda A la verdadera mierda Cerramos por acá Ok, arrancamos el primer SCP entonces Y esto es Y esto es ¿Acá? Oh, necesito una tarjeta con una seguridad mayor parece La mía es solo de nivel 1 Esa al parecer es un nivel un poco más alto Vamos a cerrar por si acaso Y esa puerta, what the fuck ¿Y esto qué es? Jim Gon... ¿Qué? Jim González Hola, Jim Eres guapo, Jim Lamentablemente desaparece eventualmente, Jim Motherfucker Creo que... ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Dios mío, Jim González ¿Qué te ha pasado, Jim? Oh, maldición, Jim Eres realmente feo ¿Y eso qué es? Ok, vamos para acá Eh... Ok, grabamos No, ¿saben qué? No, me da un poco de miedo ir para allá Vamos a ir hacia acá Oh, the fuck Oh, the fuck El uso de cámara o video está prohibido Oh, the fuck Oh, the fuck Ok Y esta puerta no tiene nada Ahí hay un hombre en posición fetal maravilloso SCP SCP-1162 Ya Ahí tengo la keycard No, tampoco sirve ¿Y por acá? SCP-012 A ver Tampoco ¿Dónde cresta tengo que ir, entonces? Oh, the fuck Oh, the fuck Objeto 11-23 Seguro Ay Aló ¿Y eso qué? ¿Y acá hay algo? Ay, no suena así A ver, espérate Gas Máscara de gas Oh, mierda De verdad voy a necesitar una máscara de gas Oh, maldición Oh, maldición No Debe ser un ítem raro Que debo conseguir un poco más adelante Así que Tranquilito Pero ya tenemos la máscara de gas Así que todo bien con eso SCP 205 Uy, qué mierda Es todo esto Aquí, card No tengo las keycard para nada Ok, vuelvo a donde estaba el inicio, chicos Ok, acá estamos de nuevo Donde Jim González Dos Y vamos a tomar El camino de Acá Perfecto Precaución Solo personal autorizado Yo Tengo autorización Bueno, no sirve de nada La puta llave que tengo La keycard ¿Y ahí hay otra de esas cosas? ¿Y qué hago con eso? Me puse un poco nervioso Pero ya entendí Como que tengo que hacerle así Éjale Oso Ya, perfecto Ya, ahora Y eso ¿Qué pasó? ¡Más cargas! ¡Más cargas! ¿Por qué estoy muriendo? ¿Qué? ¿Qué? No No No, 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 no ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, Osito! ¿Por qué algo tan tierno es tan malo, weón? No puedo respirar, cague Adiós Adiós Ok, parece que es una mala idea ir donde ese hermoso Osito, weón Es una mala idea Los Ositos siempre son malos en este juego Perfecto Ya, allá está el Osito Y acá no sé qué mierda hay, así que ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde crees que estoy? Ok, de verdad no estoy entendiendo nada Para mí el SCP era un juego totalmente diferente a esto Uy, no quiero avanzar Tranquilo 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 Weón, qué mierda Acá hay algo Ok, parece Ah, sí, lo puedo agarrar ¿Qué dice? Nota quemada Eh, Doctor George Tu nuevo acceso personal 8668 Ok Eh, 8668 Ese es mi nuevo código Maravilloso Tengo un código Pero ahora no sé qué hacer Porque tengo el código Pero Pero obviamente debo escapar de acá primero Ah, no Weón, cuánto SCP hay acá SCP es como el personaje SCP Yo pensaba que SCP era la guaguita esa Pero parece que no No veo a nadie a mi alrededor Vamos Ok No quiero ir para allá ¿Y esto? Morí Checkpoint lowdown Ok A ver, dice Heavy containment zone Era 8668 Qué es eso Qué mierda es eso Weón What de mierda Pasa acá Y el osito Loco No entiendo absolutamente nada De lo que está pasando En este juego ¿Soy yo? Esto está creciendo Cada momento A ver Voy a entrar voluntariamente Aquí, ¿ok? No, espérate Voy a ver si puedo Evadir al osito No sé cómo Evadir al osito Weón A ver Podría ir con la máscara de gas No, parece que no Parece que no Parece que no Parece que no ¿O sí? ¿Lo evadí? ¿Lo evadí? No, ciérrate No quiero al osito En mi vida ¿Lo evadí o no? Y estoy acá mismo Ahí está el osito Hola, osito ¿Qué haces? ¿Y tú? ¿Mancha en el suelo? Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo le hago? Caution Ok Llegué a una zona nueva Llegué a una puta zona nueva ¿Y eso? Eso, abre acá Cerramos Y avanzamos Más acá Bueno El nervio es Desagradable En este juego ¿Qué suena así? Pero ¿Qué pasa? Tranquilo Acá No, para aquí Me estoy como devolviendo Creo, ¿no? A ver Qué, 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 qué Oh, fuck Oh, fuck Fuck Que fica Ya incluso oi Está concha tu madre no 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 No,no... No... No 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 no, no! Por favor quiero escapar de acá Quiro escapar Ay, ay Hermano, ¿qué pasa? Ok, después vamos a leer eso Por ahora vamos a explorar esto ¿Qué era esto? SCP-513 No debería haber hecho eso, ¿cierto? No debería haber hecho eso Pues no puedo ¿Para qué mierda sirve la keycard? Level 1 keycard Bueno, siento que llevo horas caminando En una especie como de laberinto raro Ni siquiera les quise mostrar realmente Todo este laberinto porque era innecesario Pero llegué a algo ¿Qué es eso? Night Vision Googles No tengo batería Ahí sí No, debo juntarlo ahí Eso Oh Ok Entonces Debería Debería SCP-5101 Te tragaste la píldora Tuberías sanan rápidamente ¿What? No debería haber hecho eso, ¿cierto? Uh, no tengo nada de visibilidad en este momento Estoy A ver ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Llamé al elevador Si yo continuo presionando Generado A ver A ver, a ver, a ver, a ver Presionando más fuerte Estoy llamando a estar elevador Lo llamé, lo llamé, lo llamé, lo llamé Buguealo, 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 buguealo Para de spamear el botón Estoy llamando a estar elevador No No quiero el elevador ¿Es la misma pantalla? ¿What? ¿Es el mismo lugar? Ahí hay uno Ahí lo veo Hola amigo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde va mi buen amigo? Bueno, entiendo lo que hay que hacer ahora A ver, y si me pongo los Night Bitch on Google Nada, ¿cierto? No Ok, nada Esto es tan poco sospechoso Creo que ahora después de haberme tomado esa píldora Tengo más velocidad Así que igual está bien Supongo Tengo el elevador ahí Y tengo este otro elevador acá No sé si me llevarán al mismo lugar Pero Hay que jugársela De vez en cuando A ver Salgamos por acá Aquí A ver, probemos todos los caminos Ok Acá no Voy a explorar esto Por favor Si es que me demono mucho Ustedes solo lo verán En una hermosa Cámara rápida ¡Mamita de hueón! Ok, no sirvió de nada Muchas gracias por estar conmigo allí A ver A ver, abrí esa puerta ¿Cierto? Ahí dice Maintainance Tunnel Es como lo mismo Es como que Se replicaran las habitaciones De un costado hacia el otro Pero no entiendo ¿Cuál es la forma correcta De proceder ahora? ¿Y esto? Esto parece que es otro elevador ¿O no? ¿Distinto? ¿Debería llegar a otro lugar? Por favor Dime que sí Bien Acá eso sí está Todo un poco oscurito Así que Ahora llegó el momento de Night Beach on Google Muy bien Muy bien Siento la humedad En mí De verte llorar Ahora sí Llegué a un lugar distinto Ni hablar Si es que tú te vas Ok Yo voy a votar Eh ¿Qué voy a votar? El 60-04 Ok Votemos El 60-04 Pup Adiós Y esta Esta nota También la voy a votar Adiós Me agarras ahí Documento Descripción Eh A ver lo que sale Destacado primero SCP-49 Ya El toque de SCP-49 Es invariablemente letal Para humanos Después de un periodo De unos minutos Eh SCP Resume Sus signos vitales Intentará matar A cualquier humano Que pueda encontrar Es un humanoide Bla 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 Ok Perfecto Ya entiendo Que es lo más letal Que puedo entender En este momento Hay varios SCP-49 Hay varios SCP-49 Por acá Yo voy a intentar Esta era su jaula O no Esta era su jaula Que obviamente Está abierta Porque si Que hice Voy a guardar solamente Por si acaso Y esto Elevator power feed Vamos al generador Y esa de ella ¿Y esa de ella Que decía Concha 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 No 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 no... Ay 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 ay... Ai uy! Que mierda!! Corre, corre, corre corre.... Yo solamente debo irme ! al ascensor pero volveré por mi venganza apurate apurate ascensor de mierda ahí si adios ok what what se cerró solo fuck ok chicos voy a dejar este juego hasta acá estuvo inten ¿qué? ok chicos voy a dejar este juego hasta acá espero que les haya gustado mucho si ustedes quieren que yo siga jugando esto tenemos que llegar ok a los 4000 likes ya 4000 likes y vamos a seguir jugando SSP estoy bastante intrigado de que va esto así que Dios mío santo nos estamos viendo en un próximo video chicos muchas gracias por apoyar esto recuerden suscribirse porque voy a estar dando mi número de celular a los 300 mil no encuentro mi celular se me perdió el susto ok nos vemos lengüetazo para ustedes wooo wah ¡Gracias!